Y ahora sí recibimos al doctor Alberto Elbaum, quien hoy inicia un ciclo dedicado al sobrepeso y la obesidad, donde nos educará sobre hábitos alimenticios y donde ustedes tendrán todas las herramientas que le permitirá bajar de peso de una forma saludable de la mano de un experto. Bueno, para mí es un placer comenzar un ciclo que vamos a hablar sobre un tema que realmente es un tema que complica y complica mucho, sobre todo a los uruguayos, porque si bien estamos cursando una pandemia, que es la pandemia del COVID, a partir del año 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la obesidad también. Y quizás no les hayamos dado todo el tiempo que se merece a este tema y no les hayamos dado toda la importancia, pero les voy a dar algunos datos sumamente interesantes. En el Uruguay más del 63% de la población tiene sobrepeso u obesidad y casi el 30% tiene obesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de tres uruguayos, dos tienen sobrepeso u obesidad y uno tiene obesidad. Realmente eso es un dato muy alarmante a tener muy en cuenta y sé que las autoridades nacionales también se están ocupando de este tema porque eso implica riesgo y riesgo de salud y riesgo de vida. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra clínica hace más de 30 años, la obesidad en niños y adolescentes era el 4%. Hoy en día estamos el 17% de obesidad en niños y adolescentes. Es un dato también alarmante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo determinamos nosotros si usted tiene sobrepeso u obesidad? Haciendo una cuenta muy simple. Dividiendo, agarre el lápiz y papel, dividiendo el peso de usted, dividido la multiplicación de la altura por la altura. Es peso sobre altura al cuadrado. Eso da un número. Eso se llama índice de masa corporal. Que si estamos hasta 24, de 20 a 24 estamos en un normo peso. De 25 a 29 estamos en un sobrepeso estético. De 30 a 32 hablamos de obesidad grado 1. De 33 a 39 obesidad grado 2. Y a partir de los 40, si da el índice de masa corporal de usted, tiene una obesidad grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Para que quede claro, la obesidad grado 3 es aquella obesidad en la persona que pesa el doble de lo que debería pesar. Esos datos son datos a tener muy pero muy en cuenta porque eso va a determinar no solamente el riesgo de vida, sino qué expectativa de vida tiene la persona. Y también le voy a dar otro dato sumamente importante. Si usted tiene obesidad y sus exámenes son normales, usted va a tener problemas de salud. Pero no porque yo esté diciéndole algo de mala onda ni nada, sino que todas las personas que tienen obesidad, por más que sus exámenes sean normales, siempre empiezan a tener problemas de salud. Como por ejemplo, problemas de columna, problemas de rodilla, problemas dermatológicos, problemas de hipertensión arterial, problemas de hipotiroidismo, problemas de respiratorios que roncan de noche. Bueno, señora, señor, creo que es un buen momento para que usted comience a ocuparse de su enfermedad y empiece a trabajar para lograr mejorarla. Y recuerde que a partir de este programa vamos a estar trabajando con usted y le vamos a dar una cantidad de tips sumamente interesantes para que usted realmente pueda lograr tener la mejor versión suya. Y para eso le voy a recomendar que usted entre a una plataforma en donde nosotros tenemos mucha, mucha experiencia y que lo va a ayudar a usted, que es adelgazaronline.com. Adelgazaronline.com es una plataforma que hemos creado hace algunos años con nuestra experiencia de más de 33 años, hemos ayudado a más de 20.000 pacientes y hemos ayudado a bajar más de 500.000 kilos. Así que lo esperamos a usted y a su familia para poder ayudarlos en esta plataforma. Y para que les quede aún más claro y sepan cómo acceder a la plataforma adelgazaronline.com creada por el Dr. Alberto Delmon, les compartimos este instructivo. Primero, tienes que tener conexión a internet, una computadora o teléfono inteligente o una tablet. Con esto, entras a adelgazaronline.com, compras y ya estás listo para iniciar tu tratamiento. Segundo, vas a recibir por mail un recetario, la guía de alimentación saludable y vas a elegir día y hora en que vas a encontrarte por videoconferencia cada semana con nuestro equipo multidisciplinario de médicos y psicólogos. En esos encuentros también habrán muchas otras personas que, como tú, están comenzando a cambiar su vida. Sí, nuevos compañeros en este camino de bienestar. Todos se ven por la computadora, se hablan y comparten experiencias que los fortalecen. Tercero, en los días que no tienes el encuentro por videoconferencia, nuestro equipo de profesionales y tus nuevos compañeros podrán estar comunicados para sacarse dudas y apoyarse vía WhatsApp. O sea, el tratamiento siempre lo haces acompañado, nunca estás solo y eso es clave para que tu proceso de adelgazamiento sea un éxito. Cuarto, te estarás preguntando si en este tratamiento vas a pasar hambre o vas a tener que comer cosas que no te gustan. No tendrás hambre porque nuestra propuesta de comidas es muy variada. La idea es que aprendas nuevos hábitos alimenticios saludables sin sufrir. Ya verás que podrás seguir comiendo delicioso y al mismo tiempo bajando de peso. Efectivo, saludable y estés donde estés. Así definen nuestros pacientes el tratamiento de adelgazaronline.com. Entra ahora mismo para iniciar tu nueva vida o mándanos un WhatsApp al 093-311-813 para sacarte todas las dudas. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida.